Hola, mi nombre es Carlos Clerici y quiero compartir con usted una información importante. Ahora me despido reiterándole tres temas especialmente claves para su seguridad. El alcohol está presente de alguna manera en casi la mitad de las muertes en el tránsito. El alcohol al volante mata. Nada de alcohol al conducir. El cinturón de seguridad es su mejor seguro de vida dentro del vehículo, ya que evitará se lesione o sea expulsado de él hacia una muerte casi segura. Use siempre el cinturón de seguridad. El exceso de velocidad se ha convertido en la principal causa de muerte en las rutas y calles, por lo que disminuir la velocidad salva vidas. Ahora usted sabe cómo ser un buen doctor seguro. De usted depende.